Un proyecto colaborativo de Rainbow Lobster y Sonoro. Este episodio contiene violencia y relata escenas perturbadoras sobre niños maltratados. Se recomienda discreción. ¿Pero tú tienes algún recuerdo lindo con tu papá? No. No, ninguno. No, así como que algo bonito, no. Nada, no hay un momento que tú digas, bueno, no, todo es que fue un momento bonito, pero sentí que mi papá estaba ahí. No, no. Torreón, Juanvila, 2013. Tacita de 13 años. Ya es un sicario hecho y derecho. Después de haber hecho varios trabajos para Aurelio y de vengar la muerte de varios de los asesinos de su hermano menor, decide que es momento de ir a vengarse de su papá. Aunque no conoce el término, Tacita está por convertirse en un parricida, sin saber que la venganza, aunque dicen que es un plato que se sirve frío, nunca termina de hacer que te sientas satisfecho. Y si me muero que sepan que no tengo miedo, me intenté salir pero aquí seguimos, el respeto yo ya me lo he ganado, pa' que sepan que nunca me he rajado, mira hasta donde ya hemos llegado, nunca me he equivocado, yo nunca he oído el pasado, mi futuro ya lo tengo guardado. Rainbow Lobster presenta Los Niños del Narco, temporada 1, Tacita de Fierro, episodio 12, papá. Aurelio, además de darle la dirección exacta donde estaba su papá, le presta el armamento y uno de sus autos. Obviamente su estómago era un revoltijo de emociones. Pero sí me salí cincho. Cincho quiere decir decidido, listo para hacer lo que se había propuesto. Me llevé un M1. El arma de guerra M1 mide más de un metro de largo. Y estaba ya así, ya no estaba tan chiquitillo, ya estaba medianillo, pero sí se miraba así, pues el arma así largo. Y sí iba con intenciones de agujerarlo completo. Tacita estaciona en el lugar que le habían indicado. Pero pues cuando llegué ya no estaba. Llama por teléfono a Aurelio para decirle que ahí no está su padre. Dijo, no, ¿sabes qué? Ese no se va a poder. Dijo, ese mejor tíralo. No se va a poder. Tacita no entiende a qué se refiere con esa frase. Pero entiende que Aurelio le dice que esa venganza va a tener que dejarla pasar. Le dije, pues lo hago no porque tú lo dices. Lo hago porque sé que algún día va a caer. Va a caer. Dijo, no hombre, tú, tú sigue le chambeando, hombre. Aurelio dice que le llegó una orden de arriba y que por ahora él no puede vengarse de su padre. Pero cuando oigo la historia, yo tengo mi teoría. Creo que en el fondo Aurelio sí se había encariñado con Tacita. Y sabía que cometer ese asesinato no iba a ser nada bueno para él. Y lo creo porque durante los siguientes años que fue sicario, aunque Tacita nunca dejó de pensar en esa venganza, Aurelio nunca se lo permitió. Las ganas de venganza siguieron intactas por años. Incluso cuando Marina lo entrevista en el Centro de Internamiento Juvenil 2020, Miranda no dejaba de pensar en asesinar a su padre. Por eso, cuando nos vimos en Saltillo, fue uno de los temas que obviamente le pregunté. Saltillo, Coabuela. 2022. Yo me acuerdo cuando estabas en esa entrevista, todavía tenías ganas de echártelo, ¿no? Sí. ¿Y cómo te ha ido con eso? No, ya. La verdad, ya no quiero saber nada de matar gente, ni de andar así en lo malo, ni nada. La verdad, ya me di cuenta que la vida es muy bonita. Bueno, sí, la vida es muy bonita cuando uno se la cura sanamente. Esa vez que platicamos en Saltillo sobre el tema, me sorprendió mucho ese cambio. A ver, siempre he creído que el perdón, aunque es de los ejercicios personales más difíciles que existe, es también una herramienta sanadora. Y además creo que la venganza es un peso extra que siempre nos tira hacia abajo. Y además siento que nos ha tirado hacia abajo como país por años, ¿no? Porque eso de ojo por ojo al final hace que todos nos quedemos tuertos. Pero bueno, una cosa es decirlo. Yo que he tenido una vida pacífica y que puedo perdonar a mi papá por las cosas que pueda tener inconclusas con él. Y otra es el ejercicio emocional y espiritual que debe realizar alguien como Miranda para perdonar a un padre como el suyo, después de todo lo que hizo. ¿Cómo lograste? Porque en un momento lo querías matar. ¿Cómo transformaste el sentimiento de lo quiero matar a te perdono y sí te quiero? Fue un proceso muy largo y llevó años, llevó años. Pero hasta que un día una persona me abrió los ojos, me hizo ver la realidad, que no era feliz. No era feliz. ¿Por qué? Porque siempre enojado, siempre amargado, haciendo sentir mal a la raza. Si no hacía sentir mal a la raza, no estaba tranquilo yo, no estaba feliz yo. Pero entonces hasta que dije, no, pues yo no soy así. Yo soy una persona bien alegre, me gusta sacar las sonrisas a la gente. No me gusta hacerla sentir mal, me gusta hacerla sentir bien, que pase en un momento bueno, todo. Entonces, ¿por qué ahorita hacerlo? Entonces dije, no. Y me armé de valor, me armé de valor. Y tomé una decisión. Me costó mucho, 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 porque... Esa persona de la que habla Miranda fue una psicóloga en el centro de internamiento juvenil. Y ahí para mí hay un gran aprendizaje. Para mí, y creo que para todos los que nos preguntamos si hay esperanza. Porque dentro de toda esta historia de sufrimiento, hubo una psicóloga en un centro juvenil que con horas de terapia pudo lograr que Miranda transformara su percepción sobre la venganza. Y ojo, no estoy diciendo que se solucionó todo. El proceso de sanación y de trabajar los traumas apenas estaba empezando. Pero creo que haber llegado a la decisión propia de no hacer más daño es un paso monumental. Cuando Miranda sale de la cárcel, busca a su hermana para saber de su papá. La última vez que lo había visto, él todavía era niño de la calle. Tacita se lo encontró de casualidad en una esquina. Pero su papá, aunque lo vio, al igual que su mamá, se dio media vuelta y se fue. Pero como parte de lo que había trabajado con la psicóloga, Miranda lo busca e intenta saber qué es de su vida. Pero el encuentro no es el más amigable. Mi hermana la mayor le contó lo que pasó sobre mi hija y nomás fue así como que preguntó así nomás para que vea que estoy aquí. Y así como que sentí el serrucho bien feo y sí me dio coraje. Dije, no, para si te vuelvo, para si te vuelvo a decir algo. Ya ahorita ya no estoy en condiciones de agarrar coraje y resentimiento, ¿verdad? Y no lo tengo y no se lo voy a dar ni nada. Pero, ¿cómo duele? Pues sí. Dije, nada, pues, si quiere en verdad eso, pues adelante, va. O sea, quiere su vida, haga su vida. Esa vez me quedó claro que a Miranda todavía le dolía a su papá, que era un tema inconcluso. Porque después de todo lo que le había hecho, debajo de todo ese odio, aún había cariño. Mientras lo oía pensaba en lo fuerte que puede ser la necesidad de amor de papá y mamá que tenemos todos los seres humanos. Por eso, nueve meses después, cuando nos propusimos hacer las entrevistas grabadas, yo creía que conversar con su papá era algo importante. Era algo que, bueno, creía en ese momento. Hoy lo veo diferente. Creo que por ahí estreché demasiado algo que quizá necesitaba más tiempo antes de comenzar a hacer incluso las entrevistas telefónicas. Monterrey, Nuevo León. 20 de septiembre de 2023 Estamos hoy día... día... 20 de septiembre 3.51, mi nombre es F*** Vamos a enlazar una llamada con mis abuelos paternos, papás de mi papá Para hacerles el comentario sobre la entrevista del podcast. Después del viaje a Ciudad de México, Miranda vuelve a Monterrey con su pareja y su hija. Comienza entonces el plan de agendar las entrevistas. La primera llamada es con sus abuelos paternos, a quien él llama papá y mamá. Miranda tenía rato también de no hablar con ellos. Comienza entonces por ponerse al día con su abuelo papá y luego quiere hablar con quien sabe que lleva la batuta en la casa. Su abuela mamá. Sí, mi mamá, ¿cómo anda? Pues anda bien. ¿Quieres hablar con ella? Sí, porfa. Bueno. Bueno, ¿cómo está, mamá? Bien, bien. ¿Y tú? Bien, bien. También echándole ganas. Qué bueno. Gracias a Dios. Después de saludarse y ponerse al día, ahora con su abuela mamá, Miranda llega al punto de la llamada. Es que le iba a comentar. Estoy siendo parte de un proyecto por apoyo de un productor de podcast, documentales, series, bioseries. Entonces, él se enfocó en grabar mi historia, mi historia de vida, desde niño hasta que estuve encerrado, ahorita en la actualidad. Entonces, me pidió una entrevista pues con ustedes, con mi papá más que nada principalmente. Como ya, yo le comenté que ya tenía tiempo sin hablar con él, entonces, yo a ver si, entonces dije, bueno, déjale echarle una llamada a ver si, a ver si quiere o me lo permite hablar con él. No trae teléfono. No trae teléfono negro. Aquí iba a comenzar a removerse el pasado, cuando su papá se enterara de que Miranda lo estaba buscando para platicar y para un proyecto extraño que la familia en general no entendía muy bien y que iba a desatar desconfianza. ¿Y tú qué tienes que ver ahí o qué? ¿Tú qué vas a ganar o qué? Voy a ganar más que nada el orgullo, ¿no? El orgullo de que muchas personas puedan, puedan tener una palabra de que, o un aliento de que sí se puede, ¿no? De que no todo es, está perdido más que nada, que sí se puede salir de ese mundo, ¿no? Donde muchas veces nos enredamos sin saber. Créeme, yo no lo... Bueno, ahorita lo practico con tu papá. Sí, sí, está bien, como quiera, o sea, les comento, yo no, yo no lo hago por ganar dinero, ni millones, ni mucho menos, o sea, pero yo lo hago más que nada pues para, pues ya ve que ahorita la perdición se está viniendo abajo. Entonces, yo lo hago más que nada con esa finalidad. ¿Dónde estás ahorita? En esa llamada, la abuela no está muy convencida de lo que le cuenta Miranda. Pues deja, platico pues con tu papá. No, sí, está bien, como quiera, ahí estamos en contacto, ahorita como lo decía, te hice una llamada. Dale, pues, está bien. Dale, ma, cuídense. Y Dios te bendiga, igual. Pues esta fue la llamada con mis abuelos paternos, me contestó mi papá, porque viene siendo mi abuelo, y pues al finalizar terminé con mi abuela. Ese mismo día que habla con sus abuelos, en la noche recibo una llamada de Miranda muy alterado, en la que me cuenta que su papá lo llamó, que habían discutido. Le pido que se calme porque no entiendo bien. Me preocupa, porque nunca lo había escuchado así de afectado. Le entra entonces una llamada nuevamente de su papá y me dice que me llama luego. Pasa el tiempo. Miranda no me vuelve a llamar. Le escribo mensajes y nada. Dos días después, finalmente, recibo una llamada de reinserta. Necesitan hacer conmigo un Zoom porque algo no está bien. La psicóloga tuvo una sesión con Miranda urgente después de la llamada y hay varias cosas que le preocupan. Y me dice, pues, ¿sabes? Le digo, bueno, y con todo esto, ¿qué tipo de respuestas él tuvo a sentir y cómo fue que tú también confrontaste esta situación? Ella es la psicóloga de reinserta que estaba haciendo terapia con Miranda en ese momento. Y cuando le comento cómo fue que terminó la llamada o cómo fue ese cierre, me dijo, yo la verdad no lo recuerdo. Miranda, solo con una llamada telefónica con su padre, termina en una crisis tal que se le borra totalmente el final de la conversación. Como lo me dicen, pues, es que tuve como un brote de crisis, más que nada de ansiedad, que llegaron como a ser borrosos en cierto momento. Ya no sentía mi cuerpo, ya no sentía agotado, ya no me sentía bien emocionalmente. Ahí fue donde me di cuenta que esto era mucho más complicado de lo que sonaba en el papel. Si una conversación telefónica había desatado una crisis con amnesia, ¿qué iba a pasar si llegaba a estar en persona con su padre? ¿Qué otras consecuencias no estaba yo midiendo con toda esta acción que en mi cabeza era restaurativa? Y fue como de, híjole, espérate, ¿no? O sea, no está listo. Ella es Mercedes Castañeda, fundadora de Reinserta. No está listo, hay que ponerle un suelo más firme, porque si no va a estar, no solamente la re-victimizada con él mismo, pero quién sabe que puede ser él capaz, porque está muy enojada. Siguió el Zoom y Sandra Izquierdo, líder del programa de reinserción, comenzó a explicarme las implicaciones de seguir con estas grabaciones del podcast en campo. Y lo preocupante es ese tema, que todavía no está estabilizado a nivel neurobiológico con el tema de los medicamentos y las crisis de ansiedad que tiene, y no sé si de repente pueda tener como hay algún tema de agresividad o de impulsividad, porque se sienta demasiado presionado con los tiempos, ¿no? Buenísimo. A ver, yo les doy mi punto de vista. Lo más importante para nosotros es que f*** usted bien. Eso no hay podcast, no hay nada que vaya por encima de eso. Ustedes nos van a dictar el camino, porque son ustedes los expertos y las expertas en este tema, ¿no? Yo tuve una llamada con él muy fuerte en la que le dije, a ver, olvídate el podcast. ¿El podcast? ¿Puede o no haber podcast? O sea, eso es aparte. Yo creo que definitivamente no puede ir con el papá. Eso es un hecho. O sea, por todo lo que nos están diciendo, hasta les preguntaría si creen que... Yo no creo tampoco que esté para viajar ahorita. Insisto que lo más importante ahorita es su salud mental, espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que pararía, desde mi punto de vista, cualquier intento de que él viaje a ningún lado. Pero una cosa es lo que nosotros pensáramos. Y otra muy diferente es lo que iba a pensar Miranda cuando yo le explicara que todos los planes que habíamos armado para ir a grabar a su familia se habían desmoronado por nuestra decisión. Por otro lado, aunque no recordaba el final, días después me cuenta que sí había grabado la conversación con su papá y que finalmente él mismo había podido recapitular lo que había sucedido en esa llamada. Entonces, una persona de bien, pues no va a gritarle groserías a su propia madre. Grítamelas a mí, que yo te podría decir, te dejé ahí, te abandoné, por X o Y. Yo siempre te dije, yo no quiero que seas como yo. Nunca, nunca he querido que seas como yo. Yo quiero que seas diferente, que seas una persona de bien. Una persona de bien. ¿O vas a seguir siendo un fracasado como yo todavía? ¿Tú vas a seguir siendo como yo? ¿Que hasta la fecha sigue batallando? ¿Que hasta la fecha está mostrando madurez? No, desafortunadamente y afortunadamente tuviste la mejor escuela. ¿Cuál? La escuela de la vida. Aquí sentado escribiendo una carta, la tinta de esta pluma casi se acaba. Siempre te dije cuánto yo te amaba, Pero ahora sé que no te podré escuchar. Pero yo sé que estás aquí junto a mí. El tiempo junto a ti jamás lo perdí. Se volvieron recuerdos aquellos momentos junto a ti. Parte de la monetización de este podcast es donado a la Fundación Reinserta para ayudar a niños y niñas en contacto con la violencia. Si quieres colaborar, entra a reinserta.org. Los Niños del Narco es una producción colaborativa de Rainbow Lobster y Sonoro Creado y narrado por Sebastián Arrechedera Diseño de audio y grabación en campo Amed Cosío Escrito por Sebastián Arrechedera Producción Carla Pedraza y Junior Carvajal Story Editor Andrés Vargas Locución de Marlén Figueroa Dirección de arte Ángela Forti Social Media Rogelio Galván Producción ejecutiva Marlén Figueroa Sebastián Arrechedera Saskia Niño de Rivera y Alex Reider Equipo Sonoro Susana Medina Marketing Paola Pérez, Project Manager Maya Herrera, Content Creator Ailín Correa, Video Editor Agradecimientos especiales a Mercedes Castañeda por su intervención al equipo de Reinserta y al podcast Penitencia Música por Lil King 888 Música incidental cortesía de Epidemic Sound Para conocer más de este podcast visita nuestra página web losniñosdelnarco.org Música por Lil El testimonio en este podcast pertenece a los recuerdos de Miranda y de ninguna forma representan declaraciones que puedan ser utilizadas legalmente en cortes o tribunales ya que la finalidad de este podcast es de carácter meramente informativo y no la de construir pruebas ilegales obtenidas sin el consentimiento de una persona. El testimonio en este podcast es de carácter meramente